Esta es una medida preventiva que lo que quiere es evitar que tengamos algún problema con alguno de los usuarios de este tipo de dispositivos y mostrar también que ha actuado la vigilancia. Esos productos que están circulando en esos lotes, no hay suficiencia técnica para decir que esos fueron almacenados en forma correcta con condiciones de humedad, condiciones de temperatura, condiciones de seguridad. Lo que se ha entonces indicado es que esto no se utilice, se está realizando el catastro en cada uno de los establecimientos, se va a reponer este stock en el caso de que se encuentran en posesión de estos preservativos. La instrucción entonces es que no se utilice y acudan al consultorio, al centro de atención primaria donde les fue entregado y les será entonces cambiado por un preservativo distinto.